ahí está bueno, faltan algunos pero supongo que se van a ir incorporando bueno ahora, una acotación yo sé, no crean que no sé que esto es difícil pero bueno, necesita práctica, reflexión práctica, reflexión tengo alumnos en semiología por ejemplo a la noche que están cursando guión 3 y les gustó el ejemplo que hicimos a la mañana y a la tarde también, en la tarde presencial con la película Google Earth no, The Quire que había que imaginar el primer punto de giro y están en guión 3 o sea, todavía están tratando de entender esto no es fácil seguro que no es fácil pero tampoco es imposible es decir, tienen que practicar para eso están los ejemplos las películas que yo doy están los ejemplos de Seedfield la práctica esa que hicimos con The Quire bueno, digamos la cuestión es esta no confundir las cosas importantes que pasan porque siempre pasa algo importante en toda la película pasan a cada rato cosas importantes se muere alguien o alguien aparece no importa pero no siempre son puntos de giro porque no cambian el desarrollo de la película eso es importante más adelante vamos a ver también la estructura de la guerra de las galaxias comparada con el viaje del héroe de Joseph Campbell y vamos a ver que también respeta esto digamos el protagonista de la guerra de las galaxias vive tranquilo con sus tíos familiares y que se yo hasta que recibe el llamado de que la princesa Leia está secuestrada y él no quiere ir pero de repente en un momento dado decide salir a buscarla bueno ese es el primer punto de giro si no decide salir a buscarla ¿qué pasa? no hay película se va a quedar con los tíos ¿sí? no sé sembrando zanahoria no sé no me acuerdo de la guerra de las galaxias yo ahora que cuando se estrenó pero no me acuerdo nunca más la vi pero si no sale a buscarla obviamente no hay película ¿sí? ese es el tema tiene que pasar algo importante ¿sí? por eso yo estaba diciendo ahí en Breaking Bad el segundo punto de giro ¿sí? siguen si siguieran haciendo meta y vendiéndola con éxito ¿qué sentido tiene? ¿cuál es el sentido? ¿sí? ganan plata y termina termina ahí o siguen porque si siguen pueden seguir horas y horas y horas no el problema es que los mafiosos lo vienen a buscar por el error de Jesse que medio torpe digamos tonto en parte va creciendo por supuesto a lo largo de la serie pero medio tonto va justo a vendérselo a su enemigo y el enemigo va a buscarlos cuando están si no hay problema Wendy no hay problema está grabado igual así que después lo voy a subir para que lo lo suba a mi canal y pongo el link en en Facebook cuando lo van a buscar ese es el segundo punto de giro porque claro ahí puede pasar cualquier cosa puede ser que los maten o tienen que encontrar la manera de zafar que lo hace por supuesto Walter White porque Jesse queda desmayado Walter White sí los mata cosa que a su vez van a ver no los mata pero bueno no quiero adelantar por si no lo vieron pero ya en el segundo capítulo se ve que uno de los dos que aparentemente estaba muerto no estaba pero no importa lo que pasa es que los gasea y eso ya estaba adelantado porque cuando está mirando cuando revientan el laboratorio él dice ojo porque sale gas mostaza o gas bofínico y entonces esos peligrosos qué sé yo está adelantado también también es efecto yejo porque cuando él está con los dos tipos que lo están obligando a cocinar lo que hace es producir gas bofínico para que explote se pone la máscara sale y los tipos se mueren o se ahogan por lo menos porque en realidad no se mueren bueno uno no se mueve bueno ese es el segundo punto de giro cuando los van a buscar porque si no seguirían cocinando ¿sí? ahora que vamos a decir bueno la serie pasa de todo ¿sí? por supuesto estamos hablando del capítulo piloto más que nada ¿sí? como si fuera una película solamente para practicar o después tienen cuerno de cabra en cuerno de cabra la vio alguien alguien puede aportar algo porque hubo algunas intervenciones que estaban buenas en el Facebook si yo la vi con el cabra buenísimo había algunas intervenciones que estaban muy bien otras más o menos obviamente cuando uno la ha visto muchas veces y sabe el tema que eso le parece fácil también yo trato de no proyectar esa facilidad sobre los demás que recién están aprendiendo pero es una película que tiene una cierta simetría que facilita un poco entender la estructura dramática y esa simetría no es solo dramática o narrativa sino que también tiene un montón de carga ideológica ¿sí? porque tiene que ver con el género que es un tema obviamente recontractual por más que la película sea de hace 50 años o más obviamente el detonante es la violación de la madre eso está claro claro el ataque a la señora ahí está la violación de la madre que muera entonces el padre ¿qué decide a partir de ahí? Criar a la hija como un hombre exactamente fíjense que hay una elipsis hay una elipsis que es un salto temporal en donde la nenita de repente se convierte en una joven vestida de hombre y entrenando con el padre y el padre la entrena para como dijeron ahí para vengarse de todos esos violadores y la viste de hombre si la hace comportar como un hombre en realidad por dos motivos primero porque es peligroso ser mujer ahí y en cualquier momento pero ahí sobre todo digamos le podría pasar como a la madre y él no quiere que le pase como a la madre y segundo por venganza las dos cosas están unidas y ella efectivamente hace esa venganza ahora hay cosas importantes cuando ella se enamora si ustedes se fijan que se enamora de un pibe rubio que no 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 parece ser un prototipo digamos de hombre en el sentido de que no es como los otros ¿no? sino que es más bien cariñoso etcétera dulce etcétera si se fijan bien eso es el punto medio y efectivamente se enamora antes ya ella había manifestado una cierta sensibilidad al no querer matar a uno de los tipos porque lo ve con una familia entonces ahí un poco como que ella ya empieza a recuperar lo que sería algo no sé si un arrepentimiento una culpa o un sentimiento supuestamente femenino digamos de sensibilidad en la cual bueno en la cual dice bueno no no lo voy a matar porque tiene familia porque qué sé yo bueno no importa eso es antes después efectivamente se enamora del pibe y se casa cuando se casa se pone otra vez ropa de mujer ese es el segundo punto de giro cuando se casa no cuando se enamora cuando se casa es el segundo punto de giro porque se corresponde de manera simétrica con el primer punto de giro el primer punto de giro se viste de hombre en el segundo punto de giro se viste de mujer si se vuelve a vestir de mujer supuestamente porque bueno supongamos que de chiquita estaba vestida de mujer en realidad era muy chiquitita pero como hay una elipsis no sabemos cuando era más más grande adolescente qué sé yo bueno suponemos que el padre era vestida de hombre aparte en el segundo punto de giro hay como una proyección de ella cuando va a matar o tiene que matar al tipo este en una de las venganzas que está con la otra chica hay como una proyección de ella con esa situación con la chica y el tipo este están enamorados y todo eso bueno o sea como se prepara el punto de giro porque justo después de eso está el robo de la ropa y que se cambia y bueno está muy bueno porque de alguna manera efectivamente ella adquiere conciencia de lo que se perdió digamos lo que se perdió por vestirse de hombre y dedicarse exclusivamente a matar a vengarse de los que mataron a su madre y entonces dice bueno hay otra vida qué sé yo podría vivir de otra manera podría dejar ese pasado atrás y vivir de otra manera feliz y entonces bueno decide casarse porque en realidad se podría haber enamorado y podría qué sé yo haberse dedicado a hacer la chanchada digamos nada más y no no casarse pero bueno se casa cuando se casa se viste de mujer y al vestirse de mujer chao se terminó todo ese es el punto de giro que precipita el desenlace porque uno dice bueno el casamiento siempre es el final el casamiento en generalmente en las películas sobre todo en las películas tradicionales en los cuentos de la que ya vamos a ver más adelante el matrimonio es la culminación generalmente para el hombre para el héroe el héroe consigue a la princesa se casa y eso es el clímax o por lo menos el desenlace en cuanto a que accede al trono por decir así pero en este caso no en este caso la mujer al casarse perdió ¿por qué? porque el padre la ve de esa manera y decide terminar con todo y liquida al marido y bueno se termina todo ese es el último acto ese es el último acto que termina trágicamente pero ahí están los dos puntos de giro y son importantes por este por este hecho justamente no solo de punto de vista dramático sino porque en un caso aparece vestida de hombre y en otro caso aparece vestida de mujer y ese cambio que se hace durante el desarrollo es el intento de ella de superar el conflicto con su padre con su padre y con los hombres en general el padre aparece por más que intente salvarla a ella y liquidar a los hombres que son culpables digamos por decir así en realidad lo que quiere es mantener lejos de los hombres en general el verdadero antagonista es su padre pero como representante de los hombres ahora ella encuentra a un representante de los hombres que aparentemente obviamente bueno no llega a hacer hacerle nada malo al contrario ella se enamora él también entonces ahí es cuando ella pierde pierde porque se vuelve a transformar en mujer en un contexto en donde ser mujer claro todos los hombres pasan a ser enemigos pero desde el punto de vista del padre y ella al principio lo asume pero después se revela se revela de enamorarse de uno en particular que ella piensa que es distinto como suele pasar y por ahí si era distinto pero no tiene la ocasión de estar con con él demasiado tiempo porque después de la una de miel bueno el padre toma esa decisión y entonces el verdadero enemigo es el padre el verdadero antagonista es el padre que termina arruinándole la vida a la hija completamente ya había empezado a arruinársela antes pero pero lo que pasa es que yo insisto ¿qué pasa si no se viste de hombre? ¿qué pasa si no se viste de mujer? esos son los hechos importantes esos son los hechos importantes después en el medio puede pasar un montón de cosas y de hecho siempre tienen que pasar cosas porque en 40 minutos si no pasan cosas desastre no se fijen en películas vanguardistas en Perrone o en David Lynch no hay que fijarse en películas comerciales películas profesionales que tienen que tener una determinada estructura tienen que aprender a manejar esa estructura porque si no van a hacer cualquier cosa y eso se va a notar en la sinopsis y después por supuesto en el trabajo práctico porque si de repente el planteo del trabajo práctico les dura medio guión está mal está mal tiene que haber un punto de giro fíjense en la sinopsis quizás no tuvieron tiempo porque la subí anoche fíjense en la sinopsis cómo se nota el cambio hay una en particular donde se nota perfectamente el cambio es decir hay un planteo totalmente estático donde hay un chico que vive de determinada manera y de repente le pasa algo bueno es eso lo que tiene que hacer yo todavía no pude ver los ejemplos de la sinopsis que subió pero tenía preguntas con respecto respecto a el largo o sea esto del tiempo que dura 10 minutos el guión que tenemos que hacer y si la sinopsis nada tiene el mismo largo que o sea si es lo mismo hacer una sinopsis para algo de 10 minutos que para algo de una película de una hora y media y eso eso depende de ustedes no tiene que ver tanto el largo como el grado de detalle ok lo que tiene que haber en la sinopsis vas a ver la sinopsis que repito yo la subí ya al principio al principio de 4 meses subí la sinopsis para que vean y eran para cortometrajes pero también subí una sinopsis para un largometraje que era mío que es un poquito más larga nada más no tiene importancia el tema en este caso es que pongan los detalles importantes de cada acto y sobre todo el desarrollo sobre todo el desarrollo es decir sobre todo el primer punto de giro el desarrollo y el segundo punto de giro uno de los errores que cometen mucho hacer hacer la sinopsis es hacer un desarrollo breve pero el desarrollo tiene que ser el más largo que ahí es donde pasan los obstáculos es decir cuando el antagonista pone obstáculos al protagonista o el protagonista se encuentra con obstáculos el antagonista puede ser otra persona pero puede ser también cualquier otra cosa no solo un tiburón puede ser cualquier otra cosa que se le oponga al protagonista y en el desarrollo esa oposición debe verse en forma de obstáculos que tiene que superar porque si no es el ejemplo que usé mil veces de la comedia romántica donde el muchacho se enamora de una chica y entonces la conquista y se casan ¿qué clase de película es esa? ¿quién venía de una película así? no pasa nada es decir tiene que haber un montón de cosas antes o sea la chica no le da bola o está casada o él está casado o no sé importa cualquier cosa que se les ocurra hasta que llega a conquistarla y eso es el desarrollo ¿sí? eso es el desarrollo el desarrollo va a ser todas las cuestiones que va a hacer el tipo para conquistarla y entonces va a llegar un momento en que va a encontrar algo una posibilidad o algo se va a dar para que ella quizás le empiece a dar bola y al final se van a casar o no pero ¿qué sentido tendría? y otra pregunta porque yo estaba tratando de pensar como en más o menos tendría que durar como 10 minutos o sea porque ¿no? o sea son 10 hojas son el tema de los 10 minutos no se puede prever totalmente la idea es que tenga entre 9 y 11 hojas perfecto lo que tiene que medir son las hojas los minutos es muy difícil medirlo porque no está filmado claro después se hace el montaje el montaje se define de hecho Tiburón está hecha por uno de los principales montajistas del momento y fue la persona que hizo que logró el montaje final porque obviamente una película se filma en 4, 5, 6 horas cuando llega a montaje no se pueden dejar a 6 horas se empieza a cortar pero cuando se empieza a cortar se tiene en cuenta esta estructura ¿sí? se corta para que haya un buen planteo se corta para que haya un buen desarrollo y se corta para que haya un buen desenlace y eso se define en el montaje porque ahí es donde está la duración concreta uno puede escribir lo que quiera con la mejor intención posible pero resulta que después al grabar al filmar hay escenas que quedan muy largas o escenas que quedan muy cortas entonces hay que combinarlas de manera que dé bien la cantidad de minutos uno no lo puede prever desde el guión lo máximo que puede hacer es escribir una cantidad de páginas que más o menos le dé esa cantidad en 10 minutos es muy difícil ahora si yo escribo 50 minutos es lo más probable que haya 50 minutos al final si escribo 200 páginas va a ser una película de 200 páginas si está bien escrita si está bien escrita porque después hay que ver qué pasa pero el guión pasa por un montón de ojos un montón de supervisiones donde se analiza si está bien escrito si no hay escenas que a lo mejor duran 20 minutos una locura o un diálogo que dura 20 minutos no eso no sirve se corta ¿sí? se corta antes de filmar ahora si después se firma de todas maneras lo van a tener que cortar después o sea que lo que usted tiene que hacer es pensar en términos de 9 a 10 hojas y dentro de esas 9 9 a 11 digamos para no decir 10 exactamente dentro de esas 10 hojas tiene que hacer un planteo más breve un desarrollo más largo y un desenlace más breve como se trata de un cortometraje el planteo y el desarrollo y el desenlace pueden ser un poco más breves es decir puede ser que sean dos hojas de planteo en lugar de tres y dos hojas de desenlace con lo cual le va a quedar bueno seis hojas de desarrollo cinco hojas de desarrollo más o menos pero que se note perfectamente el punto de giro en cada caso pero eso ya se tiene que notar en la sinopsis por eso la sinopsis ya la tienen que empezar a hacer más allá de las fechas que puse en el en el campo porque ya lo subí más allá de eso la tienen que empezar a hacer cuanto antes la entreguen mejor porque así puedo aprobarlas y yo veo que no tiene los puntos de giro adecuado se los tengo que marcar tengo que decir esto no es un punto de giro o este desarrollo demasiado corto o este desenlace no tiene sentido porque a veces en el planteo explican un montón de cosas está bien pueden explicar cosas pero la tienen que mostrar después si van a ver una sinopsis donde se explica cómo es el personaje el personaje vive con los padres y qué sé yo bueno perfecto está muy bien eso pero tiene que mostrar que vive con los padres que vive una vida rutinaria con los padres porque eso no lo pueden mostrar en una escena necesitan varias escenas para mostrar cómo es la vida del muchacho antes de que le pase lo que le pase que es una cosa grave un problema muy serio y eso es el punto de giro pero van a ver que está perfecto ahora en ese momento no me acuerdo cuántas eran las páginas que había que hacer tenían que ser siete ocho algunos me entregaron millones de veinticinco páginas no sé para qué tanto trabajo pero de todas maneras lo que importa es mantener la proporción así me entreguen veinte páginas tienen que mantener la proporción es decir que el punto de giro tiene que quedar más o menos alrededor de los veinte o treinta por ciento de la cantidad de páginas y el desenlace lo mismo veinte o treinta por ciento de la cantidad de páginas en el guión no tienen que marcar el punto de giro ya va a estar marcado en la sinopsis ahora después cuando la trasladan al guión cuando esté aprobada cuando esté aprobada por nosotros por Evan y por mí cuando esté aprobada empiezan a hacer el guión y una vez que empiezan a hacer el guión obviamente puede ser que no les quede muy muy ajustada bueno tendrán que ajustar es decir tendrán que ir hacia atrás y ver qué pasó si fallaron y tienen una hoja una página de planteo bueno obviamente está mal o tienen una hoja de desenlace obviamente está mal ¿sí? por más que ¿hay algún tip para organizarlo o como para escribir y que quede más o menos armado darnos cuenta de que están los puntos de giro o por ejemplo empezamos a escribir tenemos una idea no sé porque está me está costando mucho también qué escribir y cómo trabajar alguna idea bueno la sinopsis para la sinopsis no hay ningún tip en particular primero hay que encontrar un argumento un argumento que les guste y que tenga digamos tres partes como cualquier relato tradicional incluso tradicionales en sentido literario los relatos tradicionales siempre tienen un planteo un nudo y un desenlace después por supuesto cambió mucho eso pero eso no hay ningún tip en particular tienen que encontrar un argumento que pase eso que parte de un punto cero más o menos estático que pasa algo grave que eso lleva a un desarrollo y que el desarrollo en un momento dado se termina por otro punto grave por otra situación grave pero no hay ningún tip para eso para eso tienen digamos tres películas para ver dos sinopsis tienen también guiones para ver pero bueno los guiones ya les lleva mucho tiempo leerlo no sirven por otro lado porque no tienen marcado los puntos de giro se tienen que dar cuenta entonces ya estamos los mismos ya es tarde pero si tienen dos sinopsis como las que tienen que entregar ustedes tienen todos los ejemplos de Zidfield tienen todos mis videos y tienen las tres películas digamos yo voy a subir lo único que les falta es subir el análisis de Florencia que hace de Tiburón pero de todas maneras ya lo vimos acá entonces ¿Ese lo va a subir al Facebook profesor? Sí, sí, sí el análisis de Tiburón sí, sí, sí eso lo subo al Facebook no está en el campus lo subo al Facebook así que más que eso más que tip digamos para un argumento y no porque depende de la creatividad de cada uno eso depende de lo que se le ocurra a uno y qué quiere contar qué cosa querría contar qué le gustaría contar eso no tiene tips ahora sí hay tips para los guiones justamente estaba tratando de decirle una vez que escriben el guión basándose en la sinopsis sinopsis aprobada quiere decir que está bien el argumento el argumento está dividido bien etcétera entonces no, no es de una historia que damos eso lo venimos viendo desde el principio del cuatrimestre ¿sí? hay que ver los videos hay que ver todas las cosas de Facebook ¿sí? porque si no es muy difícil seguir así digamos nos falta un mes nada más para terminar el cuatrimestre y claro hay que retroceder un poco pues si es necesario vean todo lo que está vean todo de vuelta porque si no no puedo enseñar todo ya pasaron dos meses y pico no puedo enseñar todo digo no está está clarísimo el trabajo práctico 3 el trabajo práctico 4 lo acabo de explicar en Facebook y además está en el campus y además está en videos hay videos donde expliqué cuáles son si no hay ningún ningún problema en esto digamos por eso digo vean todo de vuelta en todo caso pero digo para volver a esto el trabajo práctico 4 es decir el guión que es integrador y es el que va a definir la nota eso sí una vez que lo escriban tengan en cuenta que el formato por supuesto tiene que estar perfecto el formato tiene que estar absolutamente perfecto porque ya lo hicieron en el trabajo práctico 2 y en este caso particular reflejen la sinopsis y si les da mal una vez que terminan de escribirlo porque a veces pasa puede pasar que les dé mal bueno lo revisan de nuevo o lo que acabo de decir recién si le das 5 páginas de planteo está mal no puede haber 5 páginas de planteo puede haber 2 3 como máximo 1 y media como máximo pero es medio difícil entonces tienen que volver atrás y ver en qué se equivocaron qué es lo que pusieron de más y lo mismo si el desenlace es decir después del segundo punto de giro le da 5 páginas no tiene que ser 3 para abajo lo fundamental es el desarrollo el desarrollo es lo más largo por eso insisto en que la sinopsis ya tiene que estar contemplado eso porque cuanto mejor esté la sinopsis más fácil le va a resultar después hacer el trabajo práctico 4 el guión definitivo si la sinopsis está más o menos bueno yo en la segunda versión por ahí se las voy a probar pero siempre ad referendum de que hagan bien el trabajo práctico 4 porque si no van arrastrando errores van arrastrando arrastrando errores y entonces el trabajo práctico 4 les va a costar el doble pero si la sinopsis está perfecta el trabajo práctico 4 no debería costarles demasiado en cuanto a la estructura dramática por supuesto que ahí vienen los diálogos y un montón de cosas que los diálogos pueden alterar un poco el largo de las páginas pero eso se puede tener en cuenta si hay diálogos que son demasiado largos y que de alguna manera alargan el planteo o alargan el desenlace bueno habría que verlo habría que verlo como también tienen dos oportunidades para entregar pero bueno tengan en cuenta que hay que entregarlo también rápidamente porque si no no tenemos tiempo de corregirlo y el día 7 de julio tienen que estar las notas totales completas del cuatrimestre entonces tienen que entregarlo mucho antes porque si no no se puede corregir si lo pueden entregar a 26 mejor porque si lo entregan a 26 va a ser muy difícil que después puedan hacer el recuperatorio entonces en el recuperatorio yo les puedo llegar a marcar o para el recuperatorio les puedo llegar a marcar bueno este diálogo acórtenlo un poco o este otro diálogo alarguenlo un poco o mayor descripción recuerden que tienen que describir bien las cosas describir bien los personajes las situaciones los lugares donde ocurren los acontecimientos pero describirlo de manera objetiva de afuera no lo que sienten los personajes eso lo pueden poner en la sinopsis si quieren no hay problema en la sinopsis se puede explicar lo que quieran porque no tienen que eso no lo voy a leer yo nada más y no lo leería nunca nadie otro digamos ningún director ni nadie en principio o si pero no importa pueden explicarle ciertas cosas son importantes de un personaje en la sinopsis pero después eso no en la película se tiene que ver lo tienen que mostrar o en todo caso usar un diálogo pero por eso también no abusen de los diálogos porque si no aparece una telenovela están hablando todo el tiempo y es lo más aburrido que hay tiene una razón para hacer pero no no es lo que nosotros necesitamos es decir que la persona que ve la telenovela está haciendo otras cosas en la casa y entonces escucha escucha los diálogos no ve la televisión escucha los diálogos y de repente se sienta un ratito y mira pero no es así tienen que mostrar y en todo caso utilizar el diálogo y los sonidos para darle cierto avance a ciertas cosas para explicar ciertas cosas que son necesarias y que son difíciles de mostrar pero siempre hay que privilegiar aquello que se ve aquello que el espectador va a ver por lo tanto nada de sentimientos emociones explicaciones de cosas del pasado relaciones parentesco lo que veo lo que oye el personaje eso no se ve eso no se ve se pone en sonido o se pone según la orientación del personaje si el personaje está frente a algo lo va a ver si está de espalda no lo ve pero por eso tienen que situar al personaje exactamente en el lugar si está frente a algo lo va a ver y si está de espalda no lo va a ver pero no ponga que ve tal cosa o que mira tal cosa no se da vuelta se da vuelta se dirige hacia tal lugar entonces por supuesto si adelante de él hay algo lo va a ver pero sobre todo todo lo que tenga que ver con sentimientos pensamientos decisiones todo eso no va no va en el guión porque no se ve se ve solamente a un personaje un personaje que no sé se mueve se mueve hace gestos mueve las manos se pone colorado quizás bueno puede ser no se ve mucho eso hay que tener cuidado la paridez eso es muy difícil demostrar pero bueno supongamos que un personaje se puede poner colorado se pone parido eso es muy difícil de ver pero bueno supongamos llora bueno llora sí todo digamos aquello que se vea tienen que poner pero nunca lo que siente en su interior porque eso no se ve y si es necesario poner un diálogo me siento de tal manera bueno qué sé yo está bien siéntate bien no sé este se puede poner si es imprescindible si no lo pueden mostrar pero no abuse de los diálogos tampoco lo importante ahora es la sinopsis entreguen la sinopsis cuanto antes porque así se puede corregir y tener una segunda versión un poco mejor y si es perfecta mucho mejor todavía porque después cuando van al guión difícilmente tengan problemas pero si en la sinopsis no están bien marcados los puntos de giro y da lo mismo que esté todo corrido evidentemente no funciona dramáticamente si sigue todo igual como los ejemplos que di antes bueno obviamente será un cortometraje para el Bafisi pero no es lo que queremos hacer nosotros nosotros queremos que las cosas cambien dramáticamente que tengan actos y que las cosas digamos que la película cambie de dirección dos veces una hacia el desarrollo y una hacia el desenlace y esa es la función de los puntos de giro vuelvan a leer los ejemplos de Sisfil porque Sisfil habla de muchas películas que si no las vieron no importa porque él las cuenta cuenta el argumento y da los puntos de giro explica por qué pasa eso a partir de cuándo pasa cada cosa y entonces lo explica bárbaro pero bueno por supuesto es Sisfil no importa después tienen las tres películas para analizar y tienen por supuesto las dos sinopsis que entregaron alumnos compañeros de ustedes corregidas no me acuerdo exactamente cuánto corregidas si la primera versión estaba muy mal no creo porque las guardé especialmente para seguir mostrándolas a otros alumnos de otros cuatrimestres y estaban bien estaban bien había una una me acuerdo que no estaba demasiado bien pero le fuimos buscando la vuelta y hay otra que si estaba muy bien de entrada ahora me acuerdo que estaba muy bien ya planteada de entrada pero otra que no que no pasaba nada en el desarrollo digamos no pasaba nada y de repente terminaba y no no puede ser así tiene que haber un desarrollo si en el desarrollo se ponen cosas que remitan tienen que ver con el final como el famoso tubo de oxígeno bárbaro buenísimo buenísimo para un 10 por eso yo puse que la creatividad también es importante lo que pasa que la creatividad la calidad la imaginación que sea algo distinto original etc todo eso es difícil de exigir es difícil de exigir no puedo exigir que sean creativos que el guión sea bueno porque es mucho exigir eso ahora si encuentro uno bueno por supuesto tendrá 10 pero primero tiene que tener la estructura correcta porque eso es lo que estamos aprendiendo ahora pero la creatividad nos enseña es algo que uno va desarrollando con el tiempo en parte también por supuesto nace con creatividad etc entonces es algo que no les puedo exigir que sean creativos hay una cosa si se corta en dos minutos hay una cosa que aparece muy poco que es el humor muy pocos iones me han entregado que sean comedias en el cuatrimestre pasado hubo uno que era espectacular que era absolutamente espectacular no solo tenía la estructura correcta sino que además era para reírse directamente era muy gracioso pero bueno no les puedo exigir eso porque es muy difícil la verdad que es muy difícil por supuesto tuve un 10 o un 9 no me acuerdo pero digamos ojalá les salga algo que sea original que tenga buenos diálogos que tenga personajes interesantes originales que esté bien descrito que bueno que esté bien escrito hay veces también que está bien escrito el guión pero son los menos siempre son los menos por eso lo que se exige es básicamente la estructura dramática y eso lo van a estar aprendiendo como dije antes en segundo en guión 2 en guión 3 etc así que bueno tienen este video para verlo son 10 8 vinieron nada más en el primer zoom había 22 me entregaron 16 guiones y hay 8 así que bueno creo que con esto basta lo voy a subir en cuanto pueda porque el zoom tarda un tiempo en grabarlo y lo voy a subir para que lo vean los otros y para que ustedes mismos lo puedan repasar también con todo lo que les dije porque son muchas cosas y por ahí algunas cosas no la entendieron en el momento pero traten de verlo otra vez pero sobre todo traten de ver todo lo anterior todo lo anterior los videos sobre todo donde explico lo mismo lo que explico lo mismo ahora los ejemplos de sinopsis sobre todo que acabo de subir anoche porque ahí por ahí pueden entender